La Federación Popular ya finalmente se ha determinado, inclusive ya se está haciendo todos los trámites para recuperar el local de Michimbote, también el Partido de la Federación Popular y también ya se están haciendo ya las convocatorias para los delegados a nivel de la región Chavín más que todo para la región. Ya tenemos ya como 14 coordinadores acá en la zona de Ancash solamente nos falta acá en Guaraz, no hay candidatos oficiales, no hay todavía recién se está conversando si va a haber dentro del mismo partido los candidatos en caso contrario vas a buscar gente idónea, gente, sedia, responsabilidad honesta para poder alinearse a nuestro partido. Eso lo va a hacer posiblemente casi a fin de este mes ¿Va a haber invitados o no? Sí, mayormente va a haber invitados Porque hoy hay muchos candidatos muy buenos de los líderes regionales pero en prioridad se va a dar primeramente la opción a la Partido de la Federación Popular y si por ahora por hoy no hubiera dentro del propio partido hay invitados ya que ya se han conversado pero todavía no han decidido en forma oficial O sea, ya, ya, pero ya se han conversado Ahí sí, se ha conversado ampliamente y tenemos y esto va a ser una primicia este Ludwig de que los invitados que se van a hacer son gente muy idónea, muy querida y muy respetada acá en nuestra zona ¿Son ciudadanos comunes o corrientes o son dirigentes de algún movimiento? No, ninguno son dirigentes ¿Son políticos o no? Sí, son políticos Sí, son políticos Y justamente, dentro de todos ellos ha sido un partido que por mal acierto no va a poder llegar a instruir su partido pero todas esas cosas las vamos a dar en forma oficial ya cada uno, cada diez días mínimamente ¡Gracias! ¡Gracias!